Hola, estamos aquí en el Día Internacional del Skate, hoy 21 de junio, estamos en el Complejo Avellaneda, disfrutando de una hermosa tarde-noche ya, por suerte hay muchos obstáculos, hay un mini ramp también, algo nuevo para la gente de acá de Tucumán, los chicos están disfrutando mucho, todo ha sido una iniciativa de la Asociación Tucumana de Skate, los chicos se han organizado y gracias a ellos podemos tener todos estos obstáculos hoy para disfrutar de este hermoso día y compartir a la vez con el corazón con toda la banda escatera de todo el mundo. Así que pasamos un lindo día y bueno, espero que disfruten las imágenes y ¡Explota! ¡Suscríbete! 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 Gracias.